Ahora que ya tenemos clara nuestra idea de negocio, es muy importante poder definir cómo poder llevar esta idea al mercado. Y lo que vamos a aprender es cómo hoy las grandes compañías y emprendimientos utilizan una metodología llamada Lean Startup para poder hacer esto con éxito. Lean Startup es una palabra en inglés que está compuesta por el término Lean, que significa liviano, sin grasa, y también el término Startups, que quiere decir un emprendimiento que busca un modelo de negocio para ser escalable en el mercado. De esta manera, el concepto Lean Startup puede resumirse en una metodología que nos permite crear emprendimientos y empresas exitosas de manera ágil, barata y rápida. La clave de esta metodología está en entender que el éxito está en el mercado, validando con nuestros futuros clientes y usuarios. La vida es demasiado corta para crear cosas que nadie quiere. El secreto de Lean Startup está en tres conceptos claves. El primero es nuestros clientes. El segundo es un concepto denominado MVP. Y el tercero tiene que ver con otro concepto denominado pivot. Respecto a nuestros clientes, es muy importante que seamos capaces de determinar cuatro elementos claves. El primero es que seamos capaces de poder caracterizar quiénes son esos clientes, cuál es su edad, en qué lugar geográfico viven, cómo se comportan, cuáles son los gustos que tienen. El segundo elemento que tenemos que tener claro respecto a nuestros clientes es cuál es el problema que ellos buscan solucionar, que es lo que se denomina el dolor del mercado que tienen los clientes. El tercer elemento es poder determinar de qué manera nuestros clientes están buscando solucionar ese problema hoy en día. Todos buscamos alguna solución para nuestros problemas y es clave poder entender, observar qué es lo que están haciendo nuestros clientes hoy. Y por último, lo que tenemos que tener claro es cuál es el estado ideal, qué les gustaría o cómo les gustaría sentirse a nuestros clientes. Ahora que ya sabemos cuáles son los elementos claves para poder identificar y conocer a nuestros clientes, tenemos que hablar respecto al segundo elemento clave del Lean Startup, que tiene que ver con el MVP. Esto quiere decir producto viable mínimo. Esto significa construir una versión básica, lo más básica posible de la idea de producto o de solución que nosotros pretendemos llevar al mercado. La idea de esta versión básica es poder testearla rápidamente con nuestros clientes y poder obtener feedback valioso para poder desarrollar el producto final. Para el desarrollo de un MVP no es necesario tener grandes recursos. Podemos partir realizando una fanpage en Facebook o tal vez incluso un folleto o un brochure que nos sirva para poder ir validando y testeando con nuestros clientes nuestro producto. Ya hemos identificado a nuestros clientes, hemos construido nuestro MVP. Ahora falta el tercer elemento clave para poder aplicar esta metodología. Ese elemento es el pivot. Pivot son todas las modificaciones que realizaremos a nuestro producto en base a la información que hemos recopilado de nuestros clientes. Se realizan tantos pivot hasta que logremos realizar un producto que sea altamente valorado por el mercado. Ya conocen cuáles son los tres elementos claves de la metodología Lean Startup. Ahora solamente deben salir de la sala de clases, acercarse al mercado y validar con los clientes. Gracias. 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 Gracias.